Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Tranqui, 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 tranqui Yo perreo, se da Yo perreo, se da Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo, se da Ay, 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 que ningún gozo se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene este hobby Una maestría como Nairobi Y tú la bebes bebiendo de la botella Con la niña niña se quiere con ella Tiene más de 20, me enseña la cédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen como él está mal foda El DJ la pone, que la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Jumi se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella más si te necesita Ella más si te necesita